¡S compra la mano la familia poderosa! ¡Levanten la mano la familia poderosa! ¡Levanten la mano la familia poderosa! ¡Para la República Unidoma! ¡Para la República! ¡S abra! ¡Pero que se escuje! ¡Durคال de la ar Earica caja! ¡S Gambas, surko, macho, son, damas, gucs mal! ¡La familia poderosa, se va a anaritán! ¡Oh, oh, oh! ¡Así! Cum, 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 cumbia Cum, 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 cumbia Sabrazo Y arriba la princesa y así En parte del pecho y necesar Y en la vida mucho, mucho, mucho Te veo Cumbia Sí Échales abrazos Cumbia Que la salud es muy vieja Cum, 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 cum Mira que sabes con la persona de la liga Escafe en las uvas Toda la mano de corazón con bien, bien Escafe en la familia poderosa ¿Cómo dices? Levanten la mano, la familia poderosa Levanten la mano, la familia poderosa Esa noche para el huichón Levanten la mano, la familia poderosa El sabor blanquito Levanten la mano, la familia poderosa El pequeño Daniel San Isidro ¿Cómo dices? Levanten la mano, la familia poderosa Y toda la veintinueve Llevanten la mano, la familia poderosa Contigo el famoso Vamos a ganar Viene la siguiente cumbia para perreír Así Para el César y el Zamor de Asmín El amor más poderoso Cum, 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 cum Viene la cumbia Cum, cum Porque así no venimos, así no pusimos Levanten la mano, la familia poderosa Levanten la mano, la familia poderosa Levanten la mano, la familia poderosa Miedo de la cumbia 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 Para el famoso besito Aguas con los cables, señores Aguas con los cables Esta noche La república salió en la TV Miedo de la cumbia No joté También programmá Miedo de la cumbia ¡Los vemos versos, apa! Llegaron Building Marvel San Lucas Lúrbano Caballitos El muy rico Tony Y Rúrbano Florhier Osama Roberto La bacinstadina Princesita Flor Lazar Marie Mar T esta noche ¡Flohsgil! Y Mil María Cmm Cumbia Para el mar Los sabrosos Que baila mi pietra de noces Esa vamos a hacer historia pura MC Para mi compa Así Esa vamos Para la banda Internacionales Escalina y Tulles Arturo y la Pequeña Mita Toda la mano de corazón Con pie Vamos a ver Vamos a ver Y toda la barra ferretería voy a darle un parra Que son Vamos a ver Así Ahí está mis amigos Lamentablemente el tiempo Nos ha consumido El tiempo nos ha ganado